Desde pequeña, a los siete años, ya empecé con episodios de migraña, pero bueno, en esa época, realmente me la atracaban a dolores de cabeza, que si era por sinusitis, ya fue en la edad más adulta cuando realmente ahí me diagnosticaron migraña. Me la van diagnosticar, hombre, porque yo tenía unos maldecaps muy bestias, muy bestias, y entonces no sabía de qué podía vivir. A mí me dio de repente, tan tranquilamente en casa, por la noche estaba sentada cosiendo, y de repente es como si me partían la mandíbula con un hacha, que algo horroroso, yo iba por el pasillo diciendo, pero qué me pasa, pero qué me pasa, no sabía qué era. Pues al principio era más tensional, hormonal, que era una migraña más episodica, y desde hace dos años es una migraña crónica, que quiere decir que es más de 15 días al mes con migraña. Está clarísimo que tienes una cefalea racimada, alias, que es digo en inglés, clúster headache, que es una inflamación del trigemín. Me fui a un neurólogo y entonces me detectaron que era el nervio del trigemín. El trigemín no sale de aquí por lo visto, y pasa por aquí, por el medio de la cara y por debajo del ojo, por esos tres sitios. En mi caso es una mirana con aura, entonces yo pierdo visión de un ojo, se me paraliza toda la parte derecha, pierdo fuerza en la mano, en la pierna incluso, noto que pierdo fuerza, el dolor de cabeza que es bastante fuerte. Esta cefalea en principio te ve cuando estás relaxado, básicamente, al medio día, si vas a casa y estás relaxado, te ve, y si no, a la noche, cuando estás dormiendo, te ve. Entonces, te puse por aquí abajo, toda la mandíbula, y te va el ojo, el cap y el ojo, como si te clavessin un clavo al ojo. Eso es algo, bueno, mortal, 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 mortal. Es un dolor que no lo puede nadie imaginar. Le llaman el dolor del suicidio. Es curioso, ¿eh? Porque parece mentira que una cosa que sale del cerebro no te dé dolor de cabeza. Una parte hormonal sí que es muy importante, pero no es todo. O sea, yo sé que hay, por ejemplo, los días que hay mucho aire, yo lo llevo muy mal. El sueño, por ejemplo, tengo que ser muy constante con las horas de sueño porque sé que me afecta. No hay cap causa, es una inflamación de trigemí y punto. Yo creo que fue, claro, el disgusto de la muerte de mi marido fue muy fuerte. Cada tres meses toxina botulínica en la cabeza, bueno, son pinchazos por toda la cabeza, por la parte de la sierra y, bueno, por esta parte de aquí. Que es un inhalador y con este, pues bueno, pues, es pasa. Y después que va a salir lo de la oxigen. En el moment que et dona el mal de cap o la cefalea, tú tranquilitza y tú tranquilitza y tú fa pasar una miqueta. Bueno, una miqueta no, t'ho fa pasar. No, ahora ya no me, el ataque fuerte no me ha vuelto a dar porque no dejo de tomar la medicación. Yo tomo una pastilla por la mañana y otra por la noche, desde luego no las dejo porque como las dejara. En el momento que quiero bajar la dosis y tomar solo una pastilla, ya empieza a avisarme que está ahí. Y claro, otra vez vuelvo a tomarme las dos pastillas. Lo que te pide el cuerpo es estar en la cama a oscuras, encerrada, porque te provoca náuseas, vómitos. O sea, te molesta la luz, te molesta el ruido, pero es que al final tienes que aprender a vivir. Tienes que intentar trabajar lo que puedas. El día que estás bien intentas sacar el máximo partido, el día que no puedes intentar hacerlo imprescindible. Es una malaltia que no es siempre igual. Llavors, encara que tu et sembli que la tens controlada, que ya sàpigues quan vindrá, que saps quan vindrá o lo que sigui, et cambia y et ve d'una altra manera. Yo, por ejemplo, no me escondo que tengo migraña crónica y que lo sufro. Creo que hay que intentar sacar el estigma de la migraña y que se vea que es una enfermedad que hay que intentar trabajar cada día y que hay que convivir con ella. Gracias. 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 Gracias.